Fue tan transparente La ternura del agua que corre Recuerdo la llegada de unos trenes Sales de los mares, jugando los muertos ¡Vamos a marcar el tren! ¡Nos hay un tren! ¡Nos hay un tren! ¡Nos hay un tren! ¡Nos hay un tren! Estamos en este monumento nacional a la bandera Como recién decía Lucía, creo que decía Más de 100.000 personas Venimos a decirle sí a la universidad pública Sí a la universidad gratuita Sí a la educación Le venimos a decir no al veto de mi ley No al veto que quiera ejercer este gobierno Sabemos la importancia de la universidad pública Porque como decimos nosotros Es nuestra segunda casa Pero además es nuestro lugar de trabajo Es un lugar de oportunidades Es un lugar donde muchas, miles y miles de personas Vienen diariamente, vienen año a año En las 61 universidades nacionales Por un título universitario Vienen a capacitarse Este es un lugar de igualdad De igualdad para todas y todos ¡Curcura! ¡Curcura! ¡La lucha continúa! ¡Curcura! ¡Curcura! ¡La lucha continúa! Todos los que estamos acá Estamos convencidos de que la educación Está en el ADN de nuestra sociedad argentina Y que es un pilar fundamental Y eso es lo que tenemos que demostrar Cada uno de los días En las calles o donde sea necesario Pero le vamos a decir que hasta acá llegamos No hay ninguna manera de poder seguir En la situación en la que estamos Tenemos que velar por los derechos De los trabajadores y trabajadoras De la universidad De los estudiantes Y de todos los que transitamos En la universidad pública todos los días Pero digo, esta ley Viene a solucionar algunas cuestiones Yo creo que el éxodo docente Si nos permiten llegar Esta ley, digo, nos permitiría llegar A fin de mes Cubriendo las necesidades básicas El impacto fiscal de esta ley Que es el 0,14% del Producto Bruto Interno Es exactamente la misma cifra Que el Estado dejó de cobrar Por disminuirle el impuesto A bienes personales A los más ricos De los más ricos de este país Si nos juntamos todos En la más amplia unidad Obreros y estudiantes No hay quien nos pare Compañeras, compañeros La educación Es lo que nos salva Lo que nos hace verdaderamente libres Lo que nos iguala como sociedad La universidad La universidad pública argentina Una herramienta fenomenal De movilidad social ascendente La universidad de los jóvenes talentosos De los investigadores y científicos Por los que nos reconocen En todas partes del mundo La universidad que le dio a este país Cinco premios nobles Como no sucedió en ningún otro país De América Latina La universidad Que le permite a cada joven Según su deseo Según su vocación Acceder a formación pública De excelencia Sin ninguna restricción Quizás no lo sepa Porque tiene una visión sesgada Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo Y es porque la sociedad argentina Asumió que en el acceso A la educación superior Hay un derecho No solo el derecho Individual que le asiste a cada quien De pensar que en ese acceso Y en ese ejercicio Está la posibilidad De desarrollarse Personalmente Es también el derecho colectivo De una sociedad De tener buenos profesionales En todas las disciplinas Nieto de abuelos analfabetos Hijo de un padre inmigrante Tengo el baúl de madera Que hizo mi abuelo Con lo único Que se vino de Italia Porque no tenían nada Y este pibe con miedos Con incertidumbre Este pibe que viene De una familia Que no tenía nada Pudo ser profesional Y rector de una universidad Tan prestigiosa Tan prestigiosa Como la de Rosario Porque este país Hizo posible En algún momento Que esas historias Se escribieran Eso inventa La universidad pública Inventa Inventa los premios Inventa los premios nobles Inventa los científicos Inventa los jóvenes talentosos Inventa los hijos de trabajadores Del padre que no pudo llegar a la universidad Pero que recibe de la mano de su hijo En las tardes tranquilas Cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Un rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual Contra uno mismo Y pienso es ganarla No te pares No te mates Solo es una forma De morar es él